he 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 gente que tal como van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de Jancha al canal de Jancha play vale a ver pues dónde nos encontramos pues nos encontramos en polvo al polvo ajá polvo al polvo y esto es una carrera cuatro vueltas y cada vuelta tiene 15 puntos de control y maldita sea me pegué con las llantas pero así suavecito y me he muerto como si me hubiera chocado 200 kilómetros por hora y fuera de eso la gente ahí también más adelante se ha muerto más adelante o más atrás o al ladito mío pero el tema es que también se han muerto se murieron un par ahí quedamos todos hechos cada vez ojo ojo pero por qué mitad pero qué pasa porque no me giraba la maldita moto no me giraba no sé por qué no me giraba pero aquí se iba para la derecha y la maldita moto no giraba ojo 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 será que tenía la moto levantada no la tenía levantada ya se están pegando se están pegando a esta gente es muy pegadora no sé si les dije que eso es una carrera cuatro vueltas y que habemos 11 jugadores y que ahora mismo yo soy quinto pero podría ser sexto o séptimo ya van a ver ustedes solamente como me pasan acá y por fin no no fui no fui no fui por suerte pero vale que eso todavía está muy crudo recién vamos a empezar la segunda vuelta y esto es a cuatro maletas vueltas y pobre hombre que se le ha pegado vieron se le ha pegado y el hombre para dónde agarró el otro no entiendo qué hizo pero ahí está a un lado está detrás mío ahí viene como que me quiere pegar no o si no a ver de qué nos ponemos pues cuarto o sea solamente avanzado en la posición y tenemos los dos primeros están ahí adelantito de este loco que es el tercero ellos están ahí nomás ahí nomás no están tan perdidos no están tan alejados pero no podemos dejar que se nos vayan por mucho y ojo que el quinto para atrás medio colgados un poquito medio colgados un poquito y como y como empezamos la última vuelta y sigan así de colgados pues no van a alcanzarnos a los a los primeros cuatro y los dos primeros se dejan ver no sé quién está pitando pareciera que es el día adelante pero suena como si estuviera atrás ahora es el día atrás antes era el día delante pero ahora es el día atrás y va a volver a estar adelante mío creo sí ahí está porque pita tanto me conocerá será que un conocido mío no sé cómo va a salir si salió bien qué vuelta estamos en qué vuelta estamos estamos en la última vuelta ojo 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 porque está la última y definitoria y estos hombres que están acá adelante creo que no lo vamos a poder agarrar o si o si o si no sé quítate de ahí hombre no no ojo ojo porque como los agarré como los agarré ojo 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 ahí le caí encima hay pobre hombre pobre hombre lo he acabado primero primero me pongo primero me pongo primero me pongo primero la meta está ahí la meta está ahí la meta está ahí no no me lo gano me lo gano me lo gano vamos vamos me lo he ganado yo no creía que me lo fuera a ganar vale bien vamos aposté 10 mil y me he ganado 4 mil maldita sea bueno nada gente me lo he ganado vuelta rápida y todo así que nada si les ha gustado la carrerita del like suscríbanse nos vemos en un próximo videíto chachao